Bienvenidos a esta segunda presentación virtual del área pedagógica. En esta ocasión vamos a trabajar en la elaboración de nuestra planificación anual específica para trayectos formativos de formación profesional. Para la planificación anual en formación profesional, primeramente es necesario que tengamos a mano los diseños curriculares jurisdiccionales aprobados para el ámbito de la formación profesional o, en su defecto, los planes de estudios que se encuentran en las instituciones de formación profesional. Todo esto en función del trayecto formativo que vayamos a enseñar durante este año. Una planificación anual es una proyección en el tiempo de una propuesta que cada profesor representa sobre lo que va a enseñar. Para poder planificar, primeramente debemos considerar el diagnóstico situacional que realicemos acerca de nuestro grupo clase, las características de los entornos formativos que tenemos en nuestras instituciones de formación profesional, o sea que tenemos que considerar las herramientas, los insumos y las maquinarias que tenemos en nuestras instituciones. Así también, los contenidos específicos a desarrollar y las prácticas formativas profesionalizantes, las cuales le darán el soporte necesario al desarrollo de las capacidades y funciones propias de los perfiles profesionales. También debemos considerar los criterios y formatos de evaluación que vayamos a realizar. Todo esto debe estar relacionado según las capacidades y funciones profesionales que requiere el trayecto formativo del perfil profesional que estamos formando y siempre teniendo presente la vinculación con el sector socioproductivo, puesto que a futuro nuestro egresado en él se incluirá. En este año lectivo 2020, en muchas instituciones de formación profesional, hemos comenzado a trabajar y a implementar los nuevos trayectos formativos con los diseños curriculares ya aprobados por el Ministerio de Educación. Este es uno de los modelos de planificación para trayectos formativos. Acá podemos ver que es necesario que consideremos el tipo de módulos que vamos a desarrollar, ya sea comunes, como pueden ser de base o de gestión, los específicos, que contienen cada uno de esos módulos que contienen cada uno de esos módulos que son los diferentes espacios curriculares. Seguidamente, los contenidos de cada uno de los espacios curriculares. Luego, qué capacidades vamos a desarrollar a partir de esos contenidos apoyadas por las prácticas formativas profesionalizantes. Por último, tenemos el formato de evaluación. En la evaluación se puede considerar una evaluación formativa y de proceso. Aquí es necesario que trabajemos actividades donde los alumnos puedan evidenciar o demostrar que desarrollaron la totalidad de las capacidades y funciones necesarias del perfil profesional en relación siempre al sector socioproductivo. Este segundo modelo está sugerido para las ofertas de formación profesional que aún no cuentan con un diseño curricular, pero en cada una de las instituciones de formación profesional contamos con los planes de estudios y a partir de allí debemos trabajar las planificaciones que deberán contener unidades temáticas o ejes de contenidos, las materias, proyectos o talleres que integran cada una de estas unidades o ejes de contenidos. Así también, el desarrollo de los contenidos específicos, las capacidades propias a desarrollar del perfil profesional, como si también las prácticas formativas profesionalizantes. Por último, las evaluaciones deberán ser evaluaciones donde el alumno evidencie la totalidad de las capacidades que ha desarrollado. Todas nuestras planificaciones anuales en formación profesional, ya sea que se basen en los diseños curriculares aprobados por la jurisdicción o en los planes de estudios que se encuentran en nuestras instituciones de formación profesional, deben contener necesariamente la presentación del trayecto formativo o la presentación de la oferta formativa. La identificación de la certificación, ya sea de nivel 1, de nivel 2 o nivel 3. El diagnóstico situacional que realicemos de nuestro grupo clase. El perfil profesional que va a tener nuestro egresado. Las funciones de este profesional. La referencia del sector profesional o el área donde se va a desarrollar a futuro. El entorno formativo. Y por último, los contenidos, las capacidades profesionales y las prácticas formativas profesionalizantes. Específicamente aquellas planificaciones que devengan de los diseños curriculares trabajarán los diferentes módulos. Ya sean módulos comunes de base o módulos comunes de gestión y los módulos específicos. Bueno, hemos finalizado con la presentación de la planificación anual de la formación profesional. Esperamos que haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por su atención. Por cualquier consulta, estamos a su disposición. Profe Gaby y profesor. Profe Gaby y profesor.